... Recibimos en la mañana, así son las cosas, al integrante del área de relaciones institucionales de la Defensoría del Pueblo, Rafael Filippo. Un gusto, Rafael, ¿cómo va? Tanto tiempo, ¿cómo andás? Para hoy toda la audiencia, bien, extrañándote. ¿Para bien o para mal? No, no, para bien. Siempre hemos tenido buenas relaciones con el ir y venir en la vida. Efectivamente, efectivamente. Bueno, han hecho un relevamiento sobre el funcionamiento del sistema del transporte, que sigue siendo periódicamente noticia, aunque la percepción era que después del nivel inicial de denuncias que había tras el cambio operado de letras, estamos hablando ahora y antes de números, pero también el cambio de tener que tomar dos colectivos para hacer el mismo recorrido. Bueno, la percepción mediática, que no quiere decir que sea la realidad, es que bajó el nivel de conflictividad o la gente se cansó de denunciar. ¿Ustedes qué han registrado en este relevamiento, Rafael? Bueno, yo me gustaría empezar, si me permití, por el principio, que con un buen tacto, el defensor del pueblo, escuchando un poco a los medios y también a la gente que confluye a la defensoría para hacer sus reclamos, y fundamentalmente cuando se inició este nuevo sistema del cambio de números por letras, que no solamente fue un cambio de números por letras, sino que fue un cambio evidentemente en la circulación de las unidades por Río Cuarto, nos encomendó a mí y a un grupo de personas de la defensoría realizar este relevamiento. Y nosotros acá tenemos un relevamiento donde el panorama de gente, fueron entrevistadas 416 personas, de primera mano, acá no está, él me dijo, me dijo, fuimos directamente a la fuente, y se realizó un trabajo de campo, creo yo, muy bueno, porque los números y las personas hablan por sí mismos, nadie les puso la grabación, es más, había gente que quería hablar con nosotros y contarnos los casos particulares. Nosotros hemos relevado casos particulares uno por uno. Esto fue a lo largo de este tiempo, en un periodo, una ventana de tiempo, ¿cuándo se hizo este relevamiento? Primero comenzamos un trabajo cercano a la universidad, con el horario de llegada a la universidad. Después cuando la cooperativa, o SAT como quiera llamarle, dijo, salimos con todas las unidades a trabajar, ahí fue cuando hicimos realmente el trabajo que nos demandó aproximadamente 6 días. Comenzando, fue a mediados de marzo, cuando ya estaba todo el... Que el sistema ya estaba funcionando a pleno, digamos. Exactamente, y todo el alumnado también, por decir alumnado, que es muy significativo, amén de toda la gente que toma los colectivos diariamente. Sí, pero el ritmo de una ciudad en Río Cuarto es pleno cuando está la universidad funcionando, ¿no? Yo tengo entendido que sí, a pleno, por eso estaban los colectivos a pleno. Bueno, entonces arrancamos un día domingo, se hizo de un domingo a un viernes, entonces abarcamos todos los días, ¿me entendés? Y tuvimos la suerte, mira vos, la suerte, entre comillas, que un día completo nos llovió desde las 6 de la mañana a las 10 de la noche. O sea que vivimos... Para tener otras condiciones también. Exactamente, para poder ver cómo se desenvolvían las personas, cómo se desenvolvían las unidades en ese día de lluvia, realmente. Y nos mojamos bien mojados, como claro, como se moja la gente para hacer los distintos transbordos. Bueno, ¿y qué registraron? ¿O qué preguntaban primero y qué registraron luego? Bueno, las preguntas eran fundamentalmente si conocían el nuevo sistema, de qué forma lo habían conocido, si les había cambiado en mucho la vida. Y realmente nos llevamos una sorpresa que de todo ese abanico de personas, ya sea el abanico de personas fue hombres, mujeres... De todas las edades. Incluso de primaria, de secundario, universitario y de gente que va al trabajo. Y todos coincidieron, gran mayoría, la gran mayoría coincidió que se le ha dificultado el nuevo sistema. Que no mejoró, sino que empeoró. Claro, exactamente. Yo te estoy hablando antes de las pequeñas mejoras que le han realizado después de haber tomado conocimiento del trabajo que realizamos nosotros. Y creo que la universidad también tenía una encuesta realizada sobre su propio alumnado. Exactamente. La universidad hizo una encuesta con 4.000 respuestas, que todavía no ha sido sistematizada la información. Hemos querido, incluso el responsable no está en la Argentina, está en España, hemos querido acceder a esa información. Evidentemente hay datos ahí, pero todavía no han sido lo suficientemente sistematizados como para ponerlo en estado público. Bueno, esperamos conocerlo, pero es un indicio. Es decir que este relevamiento es anterior a los cambios que se introdujeron con nuevas líneas, distintos recorridos, cambiar lugares de paradas en el centro, por ejemplo. Exactamente. Que yo tengo entendido que obedece en gran medida a este trabajo que se realizó también y a la voz que alzaron la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Río Cuarto. Para decirte, en resultados nosotros salimos con una app que se había preparado de la Defensoría para que sea mucho más fácil, ágil y activo el tema a la hora de preguntar. Porque vos, cuando subías el colectivo, nosotros lo hacíamos. En las paradas y sobre las unidades circulando. Entonces, de ese panorama, hicimos una calificación de muy bueno, bueno, regular, malo y muy malo. Y tenemos que, muy bueno, cero personas, cero porcentaje. Bueno, tenemos un 11,82%, regular un 36%, malo un 26% y muy malo un 27%. Entonces, los números hablan por eso. Te vuelvo a repetir, es en la época de marzo que lo realizamos nosotros. Después fueron ajustadas a alguna cosa, tan es así que el Defensor no ha dicho que en cualquier momento vamos a salir sin previo aviso a volver a realizar, a ver de los recorridos. De todas maneras, el sistema en sí mismo, si bien ha habido corrección, el sistema en sí mismo de los transbordos, que es el principal cambio, ¿no? Es, no ha sido modificado. Era el meollo de la cuestión, el meollo de la cuestión. Nosotros hablábamos... Vamos a repetirlo, porque en radio hay que repetirlo para que queden fijados los conceptos respecto de los números. ¿Cuántas personas lo calificaron como muy bueno? Cero por ciento. Ninguna, ninguna, sinceramente ninguna. De cuatrocientas, dieciséis. Bueno, solamente el... Once coma ochenta y dos, que son cuarenta y nueve personas. Regular el treinta y seis por ciento, que son ciento cuarenta y nueve personas. Malo el veintiséis por ciento, que son ciento ocho personas. Y muy malo el veintiséis coma diez por ciento, que son ciento nueve personas. Es decir, que el cincuenta y dos por ciento está calificando entre malo y muy malo. Sí, sí, está bien. Malo y muy malo el sistema. Claro. Con lo cual ahí hay una amplia mayoría que está disconforme, ¿no? Sí. Insisto por esta cuestión de fondo, ¿no? Que está ligada con los transbordos. Porque yo se lo pregunté, creo, en una entrevista en la televisión. Y me explicaron que era mejor el sistema de transbordo que el sistema anterior. La gente nos refería a Os de Récord, como usan ustedes el término. Que son sistemas estos, quizá para las grandes ciudades, para las grandes urbes, donde quizá se justifique. Entonces, nos remontábamos al C y al D, ¿no es cierto? Hablando por el ex dos. Sí. Por el contexto. Y es como que no... La gente que usaba habitualmente ese colectivo no entendía el por qué debía bajarse de un lado de la plaza y volver y continuar al otro. Hemos detectado gente. Este cuento el caso de una mujer que venía de Tres Asequias a traer a sus hijos al colegio Manuel Belgrano, donde tomaba ocho colectivos. Y vos me decís, ¿cómo ocho colectivos? Sí, salía del barrio Las Quintas, subía a un colectivo que lo traía hasta el empalme, con sus dos hijos, ¿no es cierto? A traerlos al colectivo o a la primaria. En el empalme tomaba otro colectivo, se bajaba en la plaza y de ahí caminaban hasta la Belgrano. Ella, lógicamente, dejaba a los niños 13.30. Debía volverse a su casa. Volvía a tomar dos colectivos a la vuelta. Ahí llevamos cuatro. A las cinco de la tarde, 17 o 16.45, volvía a hacer lo propio para venir a buscarlos y volver a llegarla. O sea, ocho colectivos diarios tenía que tomar esta persona. También hemos detectado colectivos, por ejemplo, que ahora estoy convencido, porque lo estuve leyendo el recorrido, que puede ser un poco más eficiente que era el P. El P era algo indefinido. Lo estuve, fui yo personalmente. Yo te quiero decir que hice todas las líneas. Además de que el equipo lo dividimos en cuatro, pero yo, como cabeza de equipo y donde el defensor había depositado todas las responsabilidades, me subí a todos los colectivos. Y a este tuve la suerte de hacerlo. Después de esperarlo más o menos 40 minutos, subí en la calle Santa Rosa y Sabatini, que es el P, y fuimos hasta la puerta del autódromo y volvimos. Y todo eso demoró aproximadamente una hora entre la espera y la vuelta. Y bueno, fui solamente yo con el chofer. O sea, entiendo yo que esa línea, que opera muy pocos horarios en el día, era muy ineficiente. Ahora, sí la han llevado por la Pizarro hasta la Maipú. Y también estuvimos hablando en uno de los colegios que está cerca de la rural, donde habitualmente iban chicos y chicas de las 400 viviendas, que lo hacían ahora caminando porque se había sacado el otro hora 14, que los pasaba a buscar todos los días. O sea, aquí están en esta carpeta que yo traigo para ilustrar y acompañar. Tenemos la respuesta de cada una de las personas que nos fue dando en el transcurso de estos seis días que duró la encuesta, face to face, ¿no es cierto? Rafael, ¿creen que si salieran hoy las respuestas serían parecidas? ¿Que ha mejorado un poco el servicio? ¿La percepción, los reclamos en la propia Defensoría han bajado, se mantienen constantes? Ah, y el otro día recibimos una firma de varias personas, una planilla con firma de varios ciudadanos y ciudadanas, donde pedían específicamente un sector de la ciudad. O sea, yo creo, por lo que escucho, por lo que entiendo, por las conversaciones, no me consta, te vuelvo a decir, esto que te estoy diciendo, me consta, que sí algunas cosas han cambiado, porque el Defensor ha hecho hincapié en esto, hubo reuniones a posteriores, nos hemos sentado a la mesa a decir, a explicar estas situaciones y creo que lo han entendido. Si tú, el caso del día de la lluvia, la parada, el centro de transbordo, el centro de transbordo que está en la Quirico Porreca o Isabel la Católica y Marcelo Tede Alvear, yo lo definiría como impresentable, discúlpame el término, yo no quiero ser ofensivo, pero es impresentable. ¿Nadie se puede resguardar de la lluvia? No, 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 porque la garita que han hecho cabe en cuatro personas, cuando llueve, llueve de ambos lados. Ese día que llovía que la gente se tenía que bajar del D para tomarse el L, el M, para ir para las quintas, el IPB, la escuela Rivadavia, tenía que cruzar la Marcelo Tede Alvear, que iba casi de vereda a vereda, decime vos cómo llegás al trabajo. Entonces yo charlando con los choferes, que los choferes, te digo, fueron muy piolas, por así decirlo, para que se entienda perfectamente, le digo, ¿por qué no vienen por la Marcelo Tede Alvear? Para irnos a la parada y la vuelta por Diego Velázquez, aparece ahí en la Shell, subí a la gente ahí por lo menos el día que llueve, se entiende lo que te quiero decir, pero eso es de sentido común. Sí, además hay semáforos ahí, que cuando habilita uno, el otro corte, pero te deja cruzar media avenida y la otra media avenida, el auto. No, tenés que hacer un parada en el campino central, que pasa un auto, viste la velocidad que pasa, que te salpican, pero es lógico. No, y además el riesgo que conlleva. Yo creo que hay, creo yo, y me hago cargo de lo que digo, creo que hay una voluntad de cambiar algunas cosas y que algunas se han cambiado. Esto creo que lo veremos reflejado en cuanto podamos organizar una nueva salida, una buena logística. Y como una síntesis de todo, es como todo en este país, nos acostumbramos, esa es la palabra, nos acostumbramos. ¿Cómo nos acostumbramos? Entonces la gente te dice, mira, yo sabe lo que hice. Media hora antes me levanto para no perder el colectivo, porque si pierdo el colectivo, hago que pierda el otro transbordo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ese tiempo, si vos sumás ese tiempo, nos parecemos a las grandes urbes que salen a las 5 de la mañana para llegar a las 9 de la mañana a un trabajo. O estamos en camino a eso. Y bueno, a eso es, el tiempo es tan precioso y que es de uno, es una de las cosas más valiosas que tenemos. Además de este relevamiento de aspectos generales puntuales, preguntaron, limpieza del colectivo, algunas otras cuestiones, o solamente fue caracterizarlo como bueno, muy bueno. ¿Pudieron abordar otras temáticas en el relevamiento, o solamente una conceptualización general? No, 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 porque eso estaba a la vista. Estaba totalmente a la vista. La higiene de los colectivos dejaba... Que no era del día la tierra. Veíamos colectivos que tienen los tapizados rotos, ventanas que por ahí no tenían el pestillo para poderlas correr, para poderlas cerrar. Ni te cuento, en algunos lugares, fundamentalmente por el barrio Alverde, y algunas calles que son de cotidiana anegamiento, en el Boulevard Ameguino. Hicimos todo el Boulevard Ameguino. Bueno, con el agua hasta la rueda, había subido a la vereda el agua, ¿me entendés? O sea que eso estaba a la vista. Quiero decir que los choferes, en general, bastante bien. Bastante, bastante bien, educados. Le informaban mucha gente. Le preguntaba al chofer que estaba en la parada si este colectivo iba para allá. Y los choferes le decían de buena voluntad. No hay grandes reproches, por lo menos yo no los he escuchado de comportamiento displicente de los choferes a la hora de manejar en un tránsito que es bien complicado en Río Cuarto por las características morfológicas de la ciudad. Calles estrechas, autos estacionados en doble fila. En línea general, los choferes, y esto es muy importante, porque en otras ciudades los choferes colectivos hacen y deshacen a su gusto. Aquí son muy respetuosos. Pero bueno, claro, están metidos dentro de un combo general que es la esencia del transporte, ¿no? Cómo funciona el transporte y ciertos cambios fueron para bien o para mejor. Yo no sé quién sugerió la cuestión de los transbordos. No sé por qué se instaló la idea de los transbordos, pero es la cuestión medular ahí, ¿no? Y no pareciera volverse atrás de esa decisión. Ojalá se ajuste esta cuestión en los tiempos, porque también está el tiempo de espera. Porque si uno se baja a un colectivo y tiene que estar en una parada media hora y no cinco o diez minutos para esperar el otro colectivo, bueno, ahí hay un problema, ¿no? Porque por más que el costo sea el mismo, para ir de puntos alejados, si vos tenés que estar media hora esperando un colectivo y tus tiempos son acotados, tenés un inconveniente. El enojo lógico de todo esto. Te quiero representar algo que tengo bien presente, el tema de gente del IPB de Banda Norte, de ese sector, barrio privado Norte, Jardín Norte, que habitualmente iban a visitar familiares, amigos, para el lado del IPB del Alverdi, del barrio Alverdi. Tenían el nueve, tenían el tres, el nueve, que eran fundamentos... La añora, al igual que el tres, la añora que vos te subías en tres acequias y te bajabas directamente en la plaza. O sea que era de practicidad, de practicidad. Entonces, como yo te decía, llegamos... El sistema perdió practicidad, es bueno el término ese que usás, Rafael, porque es eso lo que perdió el sistema, practicidad. Es tiempo también, es tiempo. Claro, y si un sistema no es práctico, no te alienta a subirte al colectivo, que me parece que incluso conspira contra los intereses de la propia empresa, porque si te desalienta a tomarlo al colectivo y no te alienta a subirte al colectivo, perdés clientes o pasajeros. Yo no sé si les conviene perder clientes o pasajeros, pero evidentemente hoy la ecuación del sistema de transporte está en los subsidios, ¿no? En la ayuda que reciben del Estado. Y con eso se conforman. Si tienen 5.000 o 2.000, no les importa mucho. Yo no quiero entrar en ese dilema. No, está bien. No vengo como Rafael Filipa. No, está bien. Yo te quiero decir que vengo a representar la Defensoría. No, está muy bien. Y bueno, hay temas que me quiero reservar para cuando yo pueda ser Rafael Filipa. Está bien, está bien. Sabes que yo no tengo pelo en la lengua, Guillermo. No, ya lo sé, ya lo sé. Pero además creo que también esa estadística está todo el tiempo sometida a esta lógica, ¿no? Bueno, la estadística está sometida a la ecuación económica porque para mucha gente es una ecuación que debiera ser, yo supongo, una empresa cualquiera, de cualquier robo, una radio. Si vos tenés la mitad de gente que te dicen, no, lo que vos haces es feo, a vos te tendrías que preocupar. Totalmente. De un político hasta un quiosquero. Buscarle la vuelta para cambiar. Para cambiar. Exactamente. Ahora, si tu negocio no depende de esa calificación, si no depende de esa calificación... Yo escribí acá con la pizarra y te digo, la gente vuelve a gritos que vuelve el sistema. Estoy hablando de marzo de este año. Sí. Quizás. Que vuelve el sistema anterior. Es cierto que hay un cambio porque nos pasa a todos y después se ajusta. Pero bueno, creo que acá hay un gran y determinante cambio que es los transbordos. ¿No? Creo que ni siquiera lo estaríamos discutiendo esto si no hubiera transbordos. Pero bueno, evidentemente... Bueno, ya habíamos ahora con el que pasan por la plaza, que no has entrado a bordo, ya se mejoró. Sí. Yo creo que se ha mejorado, por lo menos en los comentarios que escuchas. Vos me decías recién, mira, yo anoté los reclamos generales, los ítems generales, y te digo que las garitas estaban a la cabeza. Bueno, eso es... Aquí hay el mensaje de los oyentes, dice Gladys... Bueno, ok, se me fue porque... No puede ser el valor del colectivo por el viaje corto que es. Valé dice, tendrían que traer otra empresa de colectivos urbanos. Las garitas son impresionables. Cualquier cosa, hacer un transbordo. Mensaje que nos llegan de los oyentes respecto de... A mí me parece que la infraestructura... Sobre todo si vos tenés que garantizar un sistema de transbordo, porque el sistema implicaba una tensión sobre prácticas tradicionales. Que era, tengo que hacer bajarla a la gente que espere y se suba a otro colectivo. Antes estaban arriba del mismo colectivo. ¿Cómo no le mejoraste el lugar? ¿Cómo no hiciste antes las garitas? Todavía no están hechas. Las han pintado un poco. Pero la verdad que son estructuras muy precarias para la necesidad de esperar un colectivo ahí. Con viento, con sol, con frío, con lluvia. O sin que pase nada. Fundamentalmente, el tema de la lluvia. Yo he estado en garitas donde el barro de la vereda pasaba. ¿Viste cómo son las garitas? Algunas que son las de ladrillo hueco, que tienen una parte de atrás abierta, por ahí pasaba. La correntada del agua traía el barro. Entonces yo veo que había tres o cuatro ladrillos. Que se ve que la gente se sube ahí porque hice lo propio yo para mantener por lo menos los pies secos hasta para subir al colectivo. O sea, garita era fundamental. La señalización, la falta de señalización. Yo veía la vez pasada en Mendoza, cada parada tiene la señalización y los horarios escritos en los cuales va a pasar el colectivo. O sea que yo creo que eso no sería muy difícil poderlo arreglar. También anoté el estado de las unidades, los transbordos, el cobro de boletos, los horarios picos. Los horarios picos hemos visto, hemos venido... Sí, el colectivo es lleno en determinadas horas. Yo el otro día escuchaba un programa en el canal local que vos conducías, que estaban dos o tres personas ahí, bueno, que se hablaba que en horarios va tapizado de gente. Donde iban más de veinti y pico personas paradas, donde nosotros íbamos parados. Y hay horarios que van cuatro o cinco personas. Y sabemos cuáles son los horarios picos. Nosotros después, yo estuve prácticamente una semana. La semana que yo solo tranquilo en la universidad y los colectivos llegan realmente repletos. Un acierto, porque no todas son pálidas, y un acierto me parece, opino humildemente, que ha sido la línea U, la que va de la plaza a la universidad. Casi directo. Casi directo. Tiene rapidez. Rapidez no en cuanto a... Bueno, esa información recolectada, ¿se puede exceder en los medios de comunicación? ¿Podemos tenerla? Y hay que preguntárselo al defensor, vos que sos amigo del defensor. Decirle, don Ril, ¿me la permite? No, para que por lo menos tener la estadística actualizada y un poco detectar los inconvenientes. También puede ser que todos tenemos que aportar para mejorarlo al sistema. Ahora, aportar implica no decir lo que a los otros les gusta escuchar, sino decir lo que está pasando. Porque de esto se trata nuestro rol. Yo vine a eso. Yo creo que esto va a generar polémica, pero yo, lo que te vengo de hablar, y por eso te dije, cuando vos me preguntaste el subsidio, yo no quiero hablar de cosas que a mí no me competen. No está clarísimo. Yo vengo acá a hablar de lo que nosotros hicimos y de primera mano, y con el equipo de trabajo de cinco personas que salimos a entrevistar gente a la calle. Rafael, muchísimas gracias. Ahora te has conocido bien la ciudad, unos lindos viajecitos, ¿no? Vos crees que yo... ¿Sabés cuánto hacía que no subía un colectivo? Por Dios, nos compramos las cuatro tarjetas, pagamos los boletos como... No, 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 pero... No, o sea, a ver, en la época que asaltaban los colectivos en el albergue, íbamos y veníamos uno en cada colectivo, recórdate esa vieja época. Bueno, el problema de la seguridad surgió... No, vos sabés que muy pocos hablaron de la seguridad, muy pocos. Fíjate vos que en esta encuesta subió más el tema de las horas, el tema de los transbordos y demás, pero muy poco se habló de la seguridad, que no estaba... O sea, si bien estaba dentro, pero no estaba muy direccionado a ese índice. No, bueno, pero te puede surgir como respuesta espontánea, ¿no? Sí, sí, porque la espera en la noche, viste que se van alejando un poco los horarios que pasan las unidades, fundamentalmente los barrios más alejados del centro. Bueno, interesante, muchas gracias por la información, gracias por traernos la sistematización y esperemos la actualización, porque como bien lo decía Rafael, esto se hizo antes de que se introdujeran los cambios. Yo creo que a partir de la advertencia de tantos problemas, la municipalidad intentó ir hacia una búsqueda de otras soluciones. Falta, me parece, inversión en infraestructura, que no sé quién la tiene que hacer. Esa cuestión, no sé si es de la municipalidad, si es de la empresa, quién... A mí me parece que el problema de las garitas no es un problema de la municipalidad, es un problema de la empresa. Si es tu negocio, vos tenés que cuidarlo, porque si tenemos que hacer todo, absolutamente todo, me parece, a mí, sé, yo sé que, no sé cuántas garitas se necesitan, pero suponete que sean 200 garitas. Bueno, hay que hacerlas a todas confortables, a todas más o menos iguales, con todas las mismas informaciones. ¿400 se necesitan, más o menos? Si fueran a poner en cada una de las paradas, cada cuadra como hay, o tres cuadras... Te necesitas 400 garitas. Una cosa buena también, el ramal Oque, el que va de la universidad a Higueras, nosotros notamos un cambio en la localidad de Higueras... Para bien. Para bien, estaba todo señalizado, cada una de las paradas estaba señalizada. ¿En las Higueras, sí? Sí, 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 eso lo noté y le presté bien atención. Y acá no, en la Higueras señalizó y acá no. No, 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 acá hay mucha falta de... Por ejemplo, en el barrio Jardín Norte, se denota la parada porque falta tierra... Tierra... El área estaba más comida que los costados de la cancha, ¿viste? O sea, donde vos veis a una persona parada... Acá se supone que hay una parada de colectivo. Gracias, Rafael. Muy amable. En tus órdenes, buenos días. El responsable del área de... El relevamiento realizado sobre el funcionamiento del sistema de transporte fue hecho en marzo, antes de los cambios, pero de las 400 personas relevadas, ninguna lo consideró muy bueno al sistema. Después, la mayoría de las categorías, el 52% entre malo y muy malo. Bueno, con lo cual, hay algo por revisar. La Defensoría al ataque. Así son los derechos y las obligaciones. Usos y abusos de nuestra condición ciudadana. La Defensoría al ataque. Así son las cosas en la radio. La Defensoría al ataque.